Muy buena, esta es muy buena, porque aquí estamos todo el mundo flipados con Jude Bellingham, madre mía, qué pedazo de jugador, a ver si viene al Real Madrid, a ver si por fin lo fichamos, a ver si lo cerramos, tal y cual, pero claro, llega Joe Cole, ¿vale? Ni más ni menos, y dice lo siguiente sobre el señor Valverde, dice, hablamos mucho de Bellingham, ¿vale? En Inglaterra, pero este Fede Valverde es tan bueno como él, efectivamente, o sea, ahora mismo es que estamos todos que no cagamos con Jude Bellingham, pero claro, ojito con Fede Valverde como está, ¿eh? O sea, es que Fede Valverde a día de hoy no es solo uno de los mejores centrocampistas del mundo, es que además, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo que está en mejor forma por la cantidad de goles que mete, por las asistencias y sobre todo por su presencia, es decir, el tipo está implicado en prácticamente todo el partido, cualquier jugada de partido está por ahí Fede Valverde, a nivel defensivo, ofensivo, extremos, banda, interior, lo que sea, disparo desde fuera del área, o sea, el tipo tiene una gama, ¿vale? de posibilidades, es un tío tan polivalente que al final me parecería injusto no referirnos a él y a la gran temporada que está haciendo, que es de absoluto escándalo, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues en ese sentido, yo personalmente espero que se reconozca un poquito más la figura de Fede Valverde, me alegro porque Joe Cole lo haya traído a la mesa de debate, porque lógicamente esto no es algo que vayamos a oír en muchos sitios, en muchos espacios de debate y menos, lógicamente, desde Inglaterra, yo creo que ahí van a intentar mirar, lógicamente, por lo patrio, que es Jude Bellingham y sinceramente creo que ahora mismo Fede Valverde, honestamente, bueno, en su puesto yo creo que no tiene igual, pero es que a nivel de jugador en general, yo sinceramente creo que muy pocos jugadores reúnen las características de Fede Valverde, la solvencia, la polivalencia, la humildad, el físico, o sea, es que tiene una amalgama de características que para mí, desde luego, le hacen, si no uno de los mejores, bueno, si no es mejor, uno de los mejores actualmente, desde luego, y en su posición no hay duda de que es el mejor, vamos, yo no tengo duda.